Aprendiendo mecánica con MasterAuth Vamos a hablar del sensor del árbol de levas o conocido como CMP por sus siglas en inglés. Este es un sensor de precisión, su función es paralela o muchas veces coincide y es sincronizada con la señal del sensor CKP, que es del sensor de posición del ciegoñal. Logrando así sincronizar de mejor forma los tiempos de chispa e inyección en el motor. Este es un sensor eléctrico que al igual que el CKP puede ser de dos o tres cables y también es de tipo inductivo o de efecto Hall. Este sensor se ubica mayormente en vehículos Full Injection y se encuentra acoplado en el engrane del árbol de levas del vehículo dependiendo del fabricante. Este sensor lee el engranaje que se encuentra ubicado al final del árbol de levas y trabajando en combinación con el CKP y con su sincronización ayuda a que sea más preciso el momento de la chispa para cada bujía además de regular el caudal de inyección en el arranque. Gracias a esta sincronización se inicia el ciclo de combustión en el motor y este voltaje está regulado por las revoluciones del motor, la distancia que se encuentra desde el sensor al engranaje y el campo magnético que éste crea, ya que tiene un embobinado interno. Si el sensor es de dos cables, uno es positivo, el otro es voltaje de señal y la señal de tierra está dado debido a la sujeción del sensor hacia el chasis del motor. Si es de tres cables, uno es de alimentación, el otro es señal y otro tierra. Recordemos que esto dependerá también del fabricante del sensor y del fabricante del automóvil. El sensor inductivo va a generar su propia señal, mientras que el sensor de efecto Hall se generará una señal cuadrada, la cual variará su frecuencia de acuerdo a las revoluciones del motor. ¿Qué códigos son relacionados con este sensor? Tenemos principalmente el P0334, que se refiere a una señal que no es estable o que en momentos falla. Tenemos el P0341, que nos dice que es un fallo de secuencia de inyección. Y también tenemos el P0342, que es una falta de potencia en el arranque. ¿Cuáles son los síntomas de fallas que se presenta cuando este sensor está en mal estado? Primero, la pérdida de potencia en el motor. O también el motor puede apagarse y no volver a encenderse. A su vez, también se enciende el check engine. Tenemos también que su arranque es con dificultad. O también la computadora entra en un modo de emergencia, evitando enviar cualquier señal hacia los demás actuadores y protegiendo todo el motor. Para realizar las pruebas de este sensor, vamos a utilizar de igual manera como en el anterior, un multímetro, un osciloscopio y para realizar nuestra prueba en banco, el probador para sensores, que lo veremos en el siguiente video.